¿Cómo que a cualquier parte? No, Fede. Le vas a decir a tu papá que te lleve a la mejor confitería de la ciudad. Y que no te quiera arreglar con esas friterías baratas, Fede. ¿Quién habló de pizzería? Atento, Fede. Se me hace que tu viejo es un tacaño. Un poco, no mucho. ¿Cómo, cómo, cómo? Si me vas a criticar no salimos nada. Me dijo Lucrecia que van a salir. ¿No me puedo sumar? Esta es una salida de hombres solos. Bueno, pero ¿no habrá un lugarcito para mí? No, nena. Hombres solos. Vamos, Paz. Vamos. Permiso. Qué lástima. Hoy no es un buen día para pescar. Entonces, ¿por qué no te vas al cabaret? Así no perdés la tarde. Sí, yo te escucho igual. ¿Qué es lo que quieres decirme? No, papá. Que él te quiere mucho. Y, bueno, eso todos lo sabemos, ¿no? Sí. Y yo también lo quiero mucho a él. ¿Nunca pensaste en ponerte de novia? Esas cosas no se piensan. Pasan simplemente. Claro, pero... Sí, ¿qué pasa? Si esto mismo lo hubiese hecho otra persona, en este momento estaría buscando los dientes debajo de la cama. No vuelvas a hacerlo, Lorenzo. Estoy enamorado, Antonila. Estás equivocado, Lorenzo. No enamorado. No, en serio. En serio te lo digo. Pero yo no lo estoy. Miranda me tiene poder. Olvidemos, no, de Miranda. Miranda. Fede, ¿no hay nada que te gustaría hablar conmigo? Sí, de lo que quieras. No, de lo que yo quiera, no. A mí me gustaría hablar de lo que tú quieras. De lo que pasó hoy en el baño, por ejemplo. Ven, Fede. Quiero que sepas algo. Fede, el cuerpo es algo maravilloso que todas las personas tenemos. Y es tan, pero tan maravilloso que tenemos la obligación de conocerlo. Ahora estás pasando por un momento especial de tu vida. Porque tu cuerpo está cambiando y porque va a cambiar mucho más todavía. Y nada, pero nada que venga de nuestro cuerpo, nos tiene que dar vergüenza. Hay cosas que son... O mejor dicho, digamos que no son comunes. Pero son normales. ¿Me entiendes? No, no mucho. Fede, cuando yo era chico, cuando tenía esta edad, A veces... A veces... Algunos mayores se horrorizaban de algunas cosas. Ojo que no se horrorizaban por maldad, sino porque... No, porque no se sabía tanto como ahora. Y hay cosas... Cosas que... ¿Qué cosas? Hay algunas cosas... ...que nos da vergüenza hablar. Lo que es importante hacernos. Porque no hay nada mejor, Fede, que conocer cosas de nuestro cuerpo... ...y de nuestro sexo. En el colegio ya hablamos de la masturbación. Con uno de los profesores. Pero eso está muy bien. ¿Y qué le dijo ese profesor? Papá, ¿qué te parece si para vacaciones vamos a ver un partido de la NBA? Son unos gigantes. ¿Vamos? Está bien, a mí me gusta el básquet. Pero, ¿por qué no hablamos de la masturbación? ¿Por qué no? ¿Hablemos? ¿Ahora? Sí, ¿ahora? ¿Cuándo, señor? No sé, otro día. Otro día, otro día. ¿Qué otro día? A ver. No sé, otro. ¿Viste esas zapatillas que se inflan acá? Están en la universidad del club. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. ¿Sabes qué? Se me ocurrió algo muy lindo para tu cumpleaños. Bueno, su nieto es muy escondedor. Usted lo conoce bien. De todas maneras, quiero que la elección de su secretaria la haga usted. De acuerdo. No quiero que se repita lo de esa muchacha que se mató. Esta vez quiero una persona madura, eficiente, y fea de ser posible. Bueno, eso me parece muy inteligente. Yo ya me había puesto en campaña y lo que pasa es que él insiste en ocuparse esto, ¿no? Quiere hacerlo a él. ¿Por qué no se sienta? Ah, no, 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 no. No, no, yo estoy bien así, gracias. De veras. ¿Ay, de qué hablábamos? De la secretaria. Ah, sí. Me olvidaba decirle que se molestó mucho porque cancelé la exportación esa que hablábamos, ¿se acuerda? Bueno, usted me lo ordenó. Sí. Nicolás lo odia, ¿verdad? No, 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 no creo. Su nieto es... Es un hombre muy adulto. Sin embargo... No, no, tenemos diferencias. Para decir algo, tenemos diferencias. Lo que pasa es que... Bueno, como yo me ocupo del manejo del dinero, él es un hombre tan... ¿Cómo le diría? Tan impetuoso, ¿no? Él... Él dice de usted que es un... A ver, amiguitos. Lo define como... Como un alcahuete. O algo así. ¿No le molesta? No, señora. Para nada, ¿no? A mí lo único que me interesa es mi trabajo. Estoy en otro plano realmente. Mi trabajo y servirle a usted lo mejor que pueda. Muy bien, Arturo. Su fidelidad me conmueve. No me traicione nunca. Por favor, señora. Jamás, ¿no? Ay, lo que usted no entiende es que Lorenzo no es un chico. Lorenzo es un hombre. Lorenzo es un tarado. Tanto escándalo tuvo que hacer porque le pregunté si se había bañado o no se había bañado. Pero usted, ¿a alguien le pregunta si se baña o se deja de bañar? Es distinto, Antonella. Él se estaba poniendo la ropa y le dije, te bañaste, no te bañaste, hizo un escándalo. Don Carlos, dígame, ¿usted a mí me ve como a una nena? ¿Cómo? No. Te veo como una mujer. Y además hermosa. Lorenzo. Tiene apenas unos años más que yo. Lorenzo no es un chico. Me van a echar la culpa a mí si van a la lista y todo. Si no es un chico, si es un hombre grande, ¿por qué me está pidiendo dinero a cada rato? ¿Por qué razón? Además no quiero hablar de esto, Antonella. ¿Estuviste pensando en algo? En un montón de cosas. Pensé en todo. En ir directamente y pedir trabajo como... como sirviente. También como cocinera, pero yo para la cocina soy malísima. Ay, necesito estar un tiempo dentro de esa casa para poder destruir a ese tipo. Lo de secretaria era perfecto, pero me rebotó. Voy a tener que hablar otra vez con su sobrina, con Raquel, para ver si se le ocurre algo. ¿Y no pensaste olvidarlo todo? No. Eso no, don Carlos. Nicolás Cornejo Mejía. Va a pagar muy caro por la muerte de mi hermana. Y yo no me voy a apiadar de él. De mismo modo que él no se apiadó de mi hermana. El odio va a terminar destruyéndote a ti, Antonella. Se lo debo a mi hermana. No, no, pero está bien, atiendo yo. Debe ser una de mis estrellitas. Yo llevo el café a la cocina. Bien. Adelante. Permiso. Adelante. Vengo a contratar los servicios del payaso Plim Plim. Usted es el representante, ¿no? Sí, sí, claro. Su parada me resulta familiar, por eso me quedé... Bueno, bueno, pero pase. Pase, señor Nicolás Cornejo Mejía. Nicolás, Nicolás Cornejo, tengo todos los turnos, todos ocupados, así que va a ser mejor que se vaya Plim Plim. No, no. Don Carlos. ¿Qué día y en qué lugar necesita al payaso? Es para el cumpleaños de mi hijo. Tenía once años. Está grande para estas cosas, pero me parece que puede ser muy divertido. ¿Y qué día es la fiesta de cumpleaños? El sábado. Este sábado en mi casa. Don Carlos, olvidé decirle que hoy llamaron para cancelar todos nuestros compromisos para el día sábado. De modo que podemos aceptar la oferta del señor. Le agradezco mucho, señorita. No. La agradecida soy yo. Me va a encantar animar la fiesta de su hijo. Le aseguro que será inolvidable. Me va a encantar animar la fiesta de su hijo.